Música Música Y que a un niño atropecha O una mujer hace daño El sermo de un negro baño Que oscurece a su laverdad Y que a un niño atropecha Y que a un niño atropecha Y que a tu amor se verá Que jamás no se tendrá Al profundo en su asoción El que daña su nación Y no otra mi bandera Y no otra mi bandera Mi bandera es La voz de cantar 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 La voz de cantar Música Música Música